...a mi alma torturada. ¡Ay, maestra B! ¿Qué la trae por aquí? Cuando me rechazan para Heidi, subo a los juegos y grito como enloquecida. Es la mejor forma de sacar la frustración. Debes acompañarme. Es más eficaz con una amiga. ¡No puede! Es que prometió probar mis nuevas palomitas.